Bueno, el día de hoy vamos a tener nuestra reunión para conocer sobre el proceso de titulación. Ya ustedes, queridos estudiantes, están a un pasito de convertirse en los nuevos naturópatas. El día de hoy estaremos en esta reunión hablando el máster Álvaro Ruález, quien es el vicerector administrativo, la licenciada Macherlin Gavín, nuestra coordinadora de carrera, la tecnóloga Nicole Veloz, de la coordinación de investigación, y mi persona Renata León, también el día de hoy como parte de la coordinación de investigación. Quería empezar con una frase de Gandhi, que dice, Sé firme en tus actitudes y perseverante en tu ideal, pero sé paciente, no pretendiendo que todo llegue de inmediato. Haz tiempo para todo y todo lo que es tuyo vendrá a tus manos en el momento oportuno. Sean todos bienvenidos a esta reunión. Este momento vamos a empezar hablando sobre cómo es el proceso de titulación. La Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación, CETI, es la encargada de llevar a cabo este proceso. La coordinación está a cargo de fomentar, orientar y fortalecer la investigación científica y tecnológica en la institución. Es por eso que ustedes son parte de esta coordinación, entonces acá vamos a hacer llegar nuestros trabajos. Muchos de ustedes asistieron a Leina de titulación, entonces ya saben un poco cómo es el proceso, pero ahora vamos a hacer la reunión general. Dentro de la institución contamos con dos modalidades para la titulación. El uno es el trabajo de titulación y el otro es el examen complexivo. Dentro del trabajo de titulación tenemos dos tipos, la tesis y el ensayo académico. Y como les decía, el otro es del examen complexivo. Así que ustedes tienen la opción de elegir cómo desean titularse, con qué proceso. Así que bueno, muchos de ustedes ya saben cómo, qué van a escoger, ¿no es cierto? La mayoría ya ha escogido qué forma de titulación desean. Vamos a hablar un poquito sobre el trabajo de titulación. Como les decía, dentro del trabajo de titulación tenemos dos modalidades. La una que es la tesis y el otro que es el ensayo académico. Dentro de lo que es tesis tenemos que realizar una investigación un tanto exhaustiva. Dentro del ensayo también, pero el ensayo es más corto. Y además en el ensayo va también nuestro punto de vista. Es lo que queremos resaltar nosotros. De todo el trabajo que hemos realizado, toda la investigación que hemos realizado, nosotros damos nuestra valoración. Para realizar el trabajo de titulación, que es lo que nos vamos a centrar en este momento, ustedes tienen varias opciones para escoger su línea y a partir de esta escoger el tema que desean desarrollar. El primero es desarrollo de tecnologías con plantas medicinales y fitoterápicos en el laboratorio Jaimen Aula. Entonces, ¿qué hacen aquí? Van a escoger una planta que van a investigar. Tenemos que saber para qué parte del cuerpo sirve esta parte o para qué sistema. A la vez vamos a nosotros desarrollar un producto. Pero también tenemos que saber cuál es el resultado de la aplicación de nuestro producto. Conocer si sirve, si no sirve, cómo es. Entonces, vamos a entregar también a nuestros pacientes. Entonces, al instituto necesitamos que lleguen tres productos. Y ustedes deben entregar, si hacen ensayo académico, a 10 pacientes y si realizan la tesis, a 20 pacientes. El otro tema que tenemos es manejo de ansiedad y estrés con terapias alternativas. Lo que vamos a hacer aquí es una investigación de una terapia emocional para tratar la ansiedad o el estrés y la aplicación. Igual, si hacemos de ensayo académico, vamos a tener 10 pacientes y si realizamos tesis, 20 pacientes. El otro tema es incidencia de las terapias de los cuatro elementos en la calidad de vida de la población. Aquí podemos escoger una de las terapias. Aeroterapia, geoterapia, helioterapia o hidroterapia. Buscamos una patología en la que podamos aplicar una de estas terapias. De igual manera, aplicamos a 10 pacientes y es ensayo o a 20, si es tesis. Otro tema que podemos escoger son terapias alternativas fundamentadas en la medicina tradicional china. Aquí vamos a realizar una investigación de una terapia de la medicina tradicional china y la aplicación. De igual manera, a 10 pacientes, si es que estamos realizando un ensayo académico, o a 20 pacientes, si es que estamos realizando una tesis. Entonces, como vemos, es amplio el campo en el que ustedes pueden desarrollar sus trabajos de titulación. Así que ya creo que la mayoría sabe qué es lo que va a escoger. Además de esto, tenemos la opción también de escoger el examen complexivo. De todas las asignaturas que tenemos dentro de cada carrera, se van a sortear las materias para que ustedes puedan dar su examen. Las asignaturas que son sorteadas son 6. Se les entrega banco de preguntas para que estudien. De cada asignatura son 120 preguntas. Entonces, tienen aquí las preguntas. Y además de eso, se les entrega también 5 patologías para que ustedes realicen la parte práctica, la exposición de esa patología. Entonces, de qué se trata la patología, cómo se puede tratar, cuáles son las terapias alternativas, cómo usted en un caso clínico, en un caso real, cómo usted aplicaría, qué terapia es la que usted realizaría. Entonces, en eso consiste el examen complexivo. Para ingresar al proceso de titulación, nosotros tenemos que denar unas solicitudes. A continuación, voy a dar paso a la tecnóloga Nicole Veloz para que nos explique cuáles son estas solicitudes que debemos realizar. Bienvenida, Nicole. Saludos cordiales. Máster Renata León, rectora del Instituto Doctor Misaela Costa Solís, compañeros docentes y también estimados estudiantes. A continuación, pues, yo había explicado un poquito en el taller de inatitulación cómo ingresar. Entonces, no sé si me pueda permitir compartir la pantalla, Renatita, por favor. ¿Le puede probar ahí, por favor? ¿De pronto ahí se visualiza? No, todavía. ¿Ahí? Sí, muy bien. Muy amable, gracias. Entonces, como les estaba comentando, nosotros debemos ingresar a la página institucional en la cual nosotros nos vamos a dirigir a documentos institucionales. perdón, un momentito. En documentos institucionales, nosotros vamos a buscar la opción de documentos de titulación, ya que es el proceso por el cual todos estamos aquí en esta reunión. Como les explicaba, son dos solicitudes, la cual, la primera solicitud, vamos a descargarla. ¿Qué sería la solicitud de ingreso al proceso de titulación? En la cual, se nos va, debemos nosotros habilitar y denar los siguientes datos, como yo les había explicado. Permítanme un momentito. Como yo les había explicado, aquí debemos aplastar la opción de habilitar edición. Y nosotros ya podemos corregir. En este aspecto, nosotros tenemos las opciones, las cuales llenaremos con la fecha del día que se haga la entrega. Cabe recalcar que el día de la entrega es máximo este día sábado 13 de noviembre del 2021. Aquí deberíamos también, en la opción de yo, poner sus nombrecitos. No se ve la página de Google. La solicitud no se está viendo. No se está viendo, perdón un momentito. Permítanme un momentito, por favor. ¿Ahí se visualiza? Sí, ya muy amable. Como les comentaba, la primera solicitud es de ingreso al proceso de titulación. Aquí nos da la opción, la cual nosotros podemos elegir. Fecha, un ejemplo, 10 de noviembre del 2021. La cual nosotros ingresaremos aquí nuestro nombrecito. Nuestros datos. Estudiante debe elegir un elemento. Entonces, como nosotros ya estamos en último semestre, sexto semestre. Elegimos la opción de sexto semestre del Instituto Superior Tecnológico. Doctor Misaela Costa Solís. Me dirijo a usted para solicitar de la manera más comedida, autorice a quien corresponda ingresar al proceso de titulación en la modalidad. Como nos había explicado, la Máster Renata León tienen dos opciones, examen compresivo o trabajo de titulación. En este caso, si yo realizaría trabajo de titulación, pondría nada más una X. De igual manera, aquí su firma. Recuerden que de pronto ustedes pueden descargar, denarla, sería de manera preferible, denarla en la computadora, descargarla y firmarla manualmente. Y pueden escanearla y enviarla enseguida al correo de investigación, el cual también se les ha hecho conocer. O si no, de pronto a mi correo. Esta sería la primera solicitud. Disculpe, ¿a qué correo enviamos eso? Por favor, me escuché. Disculpe. Buenas noches. Disculpe, ¿a qué correo enviamos eso, ese documento? Al correo de investigación o a mi correo, por favor. Yo ya les enviaría, de hecho, ya les di a conocer los correos también a los grupos, pero sin embargo, yo les reenviaría, porque tienen hasta el día 13 del presente mes para enviar, si fueran tan amables. En el segundo punto que tenemos también es la segunda solicitud para la aprobación del tema. ¿Se visualiza? Sí, sí se visualiza. En la segunda solicitud de aprobación del tema de titulación, de igual manera, ingresamos la fecha. En este aspecto se modificó también para las personas que ya nos enviaron su solicitud y nos dejaron las solicitudes. No hay ningún problema. Aquí de igual manera, escribiríamos yo sus nombrecitos. Estudiante, yo, Nicole Vanessa Veloz León, estudiante de sexto semestre del Instituto Superior Tecnológico, doctor Misaela Costa Solís, me dirijo a usted para solicitar de manera más comedida autorice a quien corresponda aprobar el tema. En la cual es ustedes ya, algunas personas ya deben tener de igual manera elaborado su tema. Tema de titulación, el que ustedes elijan. Aquí sí, iría su tema. Y aquí donde nos da la opción de elegir un elemento, podrá elegirse si es ensayo académico o tesis. Por la favorable acogida que reciba dar al presente, anticipo mis agradecimientos y de igual manera aquí iría a su firma. De pronto, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan con respecto a las solicitudes? Sí, Michelle, tenga la bondad. Ahí donde está explicando el asunto del tema, del trabajo de titulación, tenemos que poner el nombre completo del tema. Exacto, se debe escribir el nombre completo de la elaboración de su tema y por ende también recuerden que es máximo 15 palabras que debe constar su título del tema. Muy bien, una pregunta más. En caso de que nuestro tema no sea aceptado, ¿qué tiempo tenemos para volver a presentar? En ese aspecto, la aprobación es de enseguida, porque nosotros realizaremos una reunión con los señores de titulación, obviamente, el Departamento de Coordinación de Investigación y Coordinación de Carrera, también la Máster Renata León. Entonces, todo se realiza enseguida y por ende nos comunicaremos con ustedes para que la solicitud de cambio de tema sea lo más pronto posible, ya que estamos con fechas predestinadas. De igual manera, la licenciada Macheline Gavine nos va a dar a conocer el cronograma y nos basamos en ello. Muchísimas gracias, Nicole. Gracias. Bueno, de todo lo... ¿Puedo hacer una consulta? Diga, solo quería decirles una cosa, previamente. La información que yo les di al inicio, se les va a enviar a cada uno de ustedes a través del correo electrónico. Ahora sí, díganme la pregunta. Quería hacer una pregunta. Cuando tuvimos el curso de... No me acuerdo qué curso, pero era en Rebapa. Sí, ahí ya nosotros ya llenamos ese formulario y ya dejamos. ¿Eso ya no sirve? ¿Hay que hacer nuevamente? No, ya tienen listo. Por eso... Ah, ya, ya. Ustedes participaron en ese EINA de titulación y lo que queríamos era ayudarles a que ustedes tengan ya planteados los temas. Entonces, quienes ya dejaron las solicitudes, por ejemplo, en el primer EINA de titulación, todos presentaron ya sus solicitudes, ustedes ya tienen ese paso realizado. Ya no deben volverlo a hacer. Ya, gracias, doctor. Dentro de la institución tenemos un cuerpo docente con 16 profesores. Entonces, los 16 profesores estamos listos para poder ser los tutores en cada uno de los trabajos, ¿no? Con base en el conocimiento de las asignaturas que cada uno tenemos o con la especialización de las asignaturas que tenemos. Cuando ustedes hagan su solicitud, cuando envíen al correo de investigación que se les pasó dentro del chat, el correo, pueden también ustedes sugerir qué docente quisieran que sea su tutor. Entonces, eso se somete a un consejo que tenemos el día 16 y el día 17 se les va a notificar que su tema ha sido aprobado y además quién es ya su tutor designado. Como les había explicado, el ensayo es un trabajo más corto. Entonces, ese es un beneficio porque es más fácil de realizarlo. Sin embargo, quienes escojan el ensayo deben cumplir con algunos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Es haber tomado cualquiera de nuestros talleres a partir de septiembre del 2021 y tener 40 horas. Si ustedes han tomado algunos cursos de educación continua de los que son de 200 horas, por ejemplo, si en segundo ciclo ustedes realizaron el taller de masaje terapia de 200 horas, ustedes ya tienen aprobado esto también, este punto. Entonces, no importa si ustedes tomaron cualquiera de nuestros tederes de 200 horas, ya tienen aprobado esto. O si tomaron cursos cortos, pero que sumen las 40 horas. Además, deben haber asistido a la EINA desde septiembre del 2021. Hemos realizado dos EINAS de titulación y tienen la oportunidad también de, pueden tomar el último EINA, que es EINA de algunas asignaturas, que se va a realizar en el mes de noviembre, en este mes. Entonces, para acceder al ensayo, como les digo, tienen que haber aprobado las 40 horas mínimo de los cursos y haber tomado él, alguno de los EINAS. Que concluiremos con el grupo de ustedes de sexto ciclo a finales de noviembre. Doctora, una pregunta. Sí. Habemos muchas personas que hicimos la certificación de terapias florales con el doctor Fausto Cospero. ¿Eso cuenta para los que necesitamos ensayo? Eso cuenta. ¿Cuántas horas era de la certificación? De ese taller son 200 horas. Entonces, yo... Así que ustedes cumplen. Ya, ya listo. Ya tengo cumplido entonces las 200 horas. Gracias a todos. Sí. Cualquiera de los cursos de 200 horas, sea cuando sea que ustedes lo hayan tomado, así sea en primer ciclo, en segundo ciclo, ya tienen aprobado ese punto. O, como les digo, las 40 horas pueden haberlo tomado en cursos cortos a partir de septiembre... No, de julio del 2021. Todos los cursos a partir de julio del 2021 suman para esto. Una pregunta tengo. Sí. Este, entonces, por ejemplo, yo tomé los dos cursos de EINAS. Ya. Ya con eso te hago completa las 40 horas. ¿Dos cursos de EINAS de titulación? ¿Desde cuándo tomó? Un curso de EINAS de titulación y el otro curso que hicimos en julio, también de EINAS. Sí. Los cursos anteriores, del que ustedes realizaron EINAS en quinto ciclo, no cuenta para esto. Tienen que haberlo tomado a partir de septiembre. Entonces, ¿qué habría que tomar? Perdón, ¿qué cursos? Son algunos, algunos cursos se han dictado. No importa si estos tenían costo o no tenían costo, porque también nosotros hemos desarrollado capacitaciones gratuitas desde este semestre que empezamos. Entonces, todos esos cursos cuentan para sumar sus 40 horas. Entonces, luego, si es que alguien tiene alguna duda o algo, podemos revisar con cada uno personalmente esto. Lo que sí, recordarles que deben realizar sus solicitudes, enviar las solicitudes hasta el día 13 de noviembre, por favor. Es la fecha límite para que ustedes entreguen la modalidad que ustedes deciden tomar. Si trabajo de titulación o examen complexivo. Cada uno de estos tiene sus beneficios, sus pro y sus conde. Entonces, ya depende lo que cada uno quiera hacer, el interés que tenga para poder elegir el tema. Juan, ¿está levantando la mano? Perdón, ¿y cómo podemos hacer? Un momentito, está Juan, por favor. Ya, perdón. Gracias. Sí, si no haber cogido cursos adicionales, no tendríamos la posibilidad de hacer ensayo. Si no han tomado ningún curso, no tienen la posibilidad de realizar ensayos. Estos cursos pueden hacerlo hasta el mes de diciembre. Todos los cursos que tenemos hasta el mes de diciembre. Renatita, perdón, necesitan que ingresar compañeros que no pueden ingresar. Déjenme ver. Ya, gracias. Un momentito. No, no me... Déjenme verle. Ah, sí, ya. Ahora sí ya están admitidos todos. Muchas gracias. Voy a dar paso al ingeniero Álvaro Ruález para que nos hable sobre el proceso también, desde la parte administrativa. Renatita, perdón, antes de que continuemos. Una consulta. ¿Cómo podemos saber cuántas horas tenemos o qué cursos hemos tomado o cuáles son los que nos valen para estas horas? Ya, directamente con la tecnóloga Nicole Veloz pueden revisar. Listo, muchas gracias. Ajá, entonces, igual, el teléfono de Eda también les podemos poner en el chat, aunque sí tienen, creo, el teléfono de Eda. Sí, sí tenemos. Sí. Sí tenemos. Sí, gracias. Que me dices, por favor, que lo dices. Que lo dices de pronto. Ya. Voy a dar paso al ingeniero para que luego de esto podamos continuar con todas las preguntas que tenga. Muchas gracias. Buenas noches con todos, autoridades, compañeros docentes, administrativos y alumnos del instituto. Me es muy grato comunicarme con ustedes puesto que esta ya es una de las últimas etapas para que ustedes puedan alcanzar la meta que es ser tecnólogos en naturopatía. Sin embargo, previo a esto, saben que ustedes tienen que realizar lo que es, pues, su titulación. Y esto de titulación tiene un costo. Así es que les voy a comentar un poquito de esto. Luego conversamos si es que tienen dudas para despejar todo ese tipo de inquietudes. Hubo una sesión realizada el 4 de noviembre del 2021. El órgano colegiado superior del Instituto Superior Tecnológico doctor Nisael Acosta Solís sacó la siguiente resolución. Los rubros por conceptos de titulación para el período académico agosto 2021-enero 2022 queda de la siguiente manera. Matrícula de titulación es de 635 dólares. Este valor que no más está dividido es el paz y salvo que ustedes deben de presentar al estar en el sexto ciclo, la expedición de su título, gastos administrativos, gastos logísticos. ¿Qué es gasto de gastos logísticos? Es la ceremonia de incorporación, el birrete y la museta. Es decir, ustedes no van a tener que alquilar en otros lados puesto que nosotros les vamos a compartir eso. Las historias clínicas. Solicitudes de titulación. Es decir, solicitud de modalidad y solicitud de tema. Entonces, estos valores ustedes van a tener la oportunidad de cancelar de varias maneras. Pueden ir aportando durante este período porque la fecha tope, la fecha final para la cancelación del valor de la matrícula será el día viernes 21 de enero del 2022. Ese será el último día para que esté cancelado los seiscientos treinta y cinco dólares. Ahora, les voy a comentar un poquito más los rubros de asesoramiento externo en proceso de titulación. Como les había mencionado la maestra de Natalia y la tecnóloga Nicole Veloz, nosotros tenemos tres tipos de titulación. Proyecto de investigación, que es la tesis, el ensayo académico y el examen complexivo. El proyecto de tesis tiene un costo de 90 dólares. El ensayo académico de 40 dólares y el examen complexivo 80 dólares. Les voy a indicar estos valores de qué se trata. Estos valores en el caso de la asesoría externa de tesis o el ensayo académico se debe de cancelar directamente a su tutor. Entonces, ustedes con su tutor tienen que ponerse de acuerdo para que realicen esa cancelación previa. Lo que es el rubro de la matrícula de titulación y examen complexivo debe ser cancelado en la cuenta del Banco del Pichincha. Es una cuenta de ahorros al nombre de la doctora Renata Costales. Nosotros procederemos a la validación de ese pago y ustedes tienen el acceso para tranquilamente continuar con su proceso. como les había mencionado el padre y salvo también debe de estar dentro de los 635 dólares pero es obligación de ustedes pasar departamento por departamento obteniendo las firmas para que ustedes dan a conocer de esa manera que no tienen ningún pendiente en ninguna de las dependencias y departamentos del instituto. Esto se debe de presentar hasta el día martes 25 de enero del 2022. En esta fecha ustedes quedarán al día y listos para poder defender o exponer su tema de titulación. ¿Qué más les puedo comentar respecto a esto? Ah, la solicitud de prórroga de titulación. Habrá personas que quieren hacer alguna prórroga que no puedan realizar a tiempo pues este tipo de titulación. Deben de realizar una solicitud que tiene el costo de 18 dólares y será cancelado por los estudiantes que no pudieron completar su proceso de matriculación a tiempo. Entonces, una vez puesto muy en claro lo que es la parte administrativa y financiera en este caso para su titulación. No sé si tienen alguna duda o inquietud para poderles despejar este momento. Caso contrario, continuamos con el tema y al último nuevamente podremos despejar sus inquietudes. Sí, tengo una pregunta. Sí, espero haber entendido bien. Paz y salvo está dentro del valor de 635, ¿verdad? 635, efectivamente. Listo, muchas gracias. Ya. Perdón, bueno, ¿el costo es 635 o 645? 635 dólares. Ya, escuchen mal. Gracias. Ya, con todo aquí les voy a enviar... Solamente, solamente una pregunta. Buenas noches. Díganse. Dice, 635, eso debe estar cancelado hasta el viernes 21 de enero del 2021. 22. 2022. Perdón, 2022. 2022. El otro tema es martes 25 de enero del 2022 se tiene que pasar ya, o sea, hasta esa fecha uno tiene que tener el pase y salvo firmado por todos los docentes. Presentado. Presentado ya directamente. Efectivamente. Ya. Muy amable, gracias. Ya. Muchas gracias, Ingeniero Ruález. Ya. Les dejé un mensaje con el banco, la cuenta de ahorro, del número, a nombre de quién y una vez que hagan ustedes el pago, no se olviden tomar una foto y enviar al teléfono de colecturía o a su vez enviar al correo de colecturía para que puedan ser registrados inmediatamente esos pagos y no tener pero no se notificaron ustedes y realizaron el pago. Perdón, una pregunta. Los 635 debemos de apostar a esa cuenta del Pichincha, ¿no? Sí. Ya. Y ahí podemos ir haciendo los rebonos. Pueden ir realizando. Digamos, usted el día de mañana tiene y dice antes de gastarme prefiero depositar y pueden depositar en la cuenta que se le da y de esa manera usted sigue ya abonando para que al final no se le haga tan fuerte la cantidad al cancelar. Listo, muchas gracias. ¿Me puede por favor explicar? Usted nos decía que el valor del pago del ensayo, la diferencia con el pago de tesis y yo le entendí que había que depositarle al tutor que escojamos pero luego nos dijo que había que depositar al instituto entonces quería que me despeje esa duda. Ya, a ver, aquí ustedes tienen tres maneras de realizar su titulación. La una es mediante el proyecto de investigación que es la tesis, la otra es el examen académico y la tercera es el examen complexivo. Lo que es el proyecto de tesis y lo que es el ensayo académico ustedes van con un acompañante en este caso que es su tutor. A ellos deben cancelar el valor de 90 dólares si es que es la tesis o 40 dólares si es que es el ensayo académico directamente. Aquí no dice bien el instituto. Una pregunta si nosotros escogemos al tutor entonces aprueban a ese tutor que pedimos nosotros o hay la posibilidad de que cambie de acuerdo al tema que nosotros tengamos que hacer. Ejemplo, yo quiero hacer trabajar con el código de emociones. sería lo más correcto que yo escoja la doctora María Alma por ejemplo. ¿Está así bien o se puede escoger a otro cualquier otro tutor de nuestro de nuestro respecto a eso como les decía cuando ustedes envíen su solicitud pueden sugerir por ejemplo a usted decir yo mi tema es sobre las emociones quisiera que sea mi tutora a la doctora María Alma Ya puede ser que del grupo de ustedes sean 20 personas que van a realizar algo sobre las emociones y las 20 personas han puesto a la doctora María Alma como sugerencia la doctora María Alma no puede tenerles a los 20 entonces ¿qué se hace? nosotros el día 16 tenemos reunión del órgano colegiado superior en esta reunión se analizan todos los temas de ustedes cómo están si están bien planteados o hay que hacer algún cambio y también la lista de los tutores entonces de esta reunión ya salen todos los tutores y a ustedes se les envía la notificación el día 17 gracias ok listo listo doctora pero si es que una a ver me imagino que todos los los tutores están capacitados para ser para asesorarnos sobre tal o cual tema por ejemplo poniendo un ejemplo si quiero hacer la doctora María Alma me puede asesorar el doctor no hay problema ajá sí ok nuestra planta docente está capacitada claro que hay ciertas especializaciones ¿no? entonces nosotros ya con la experiencia que tenemos vamos a asignarles el mejor de los de los tutores para cada caso no sé si hay alguna pregunta respecto a esto pero bueno podemos irlas contestando ahora para dar paso a la licenciada Macherling Gavin coordinadora de la carrera de naturopatía para que nos indique el cronograma de titulación buenas noches a todos autoridades institucionales docentes y apreciados estudiantes voy a socializar el cronograma ya vamos dando cumplimiento no a nuestro reglamento y a nuestra normativa de titulación voy a socializar el cronograma de titulación agosto 2021 enero 2022 como ustedes pueden observar iniciamos ya con la reunión que es la socialización de las modalidades que contamos para que ustedes puedan titularse nuestros compañeros ya indicaron que deben enviar las solicitudes hasta el 13 de noviembre al correo de investigación para que se analice con la unidad de investigación y coordinación de carrera posterior a ello nosotros tenemos una reunión con el órgano colegiado superior para aprobar cómo se hace la designación de tutores es acorde al perfil profesional a la carga horaria y al tema que tenga el estudiante se analiza esto y se va asignando eso es el 17 de noviembre se enviará esta designación a cada uno de los correos de ustedes igual si tienen alguna duda o no llegó este correo pues no duden en comunicarse con nosotros para poderles ayudar el 30 de noviembre iniciamos ya con el primer borrador que es la construcción del marco teórico en el caso de que realizaron tesis y la introducción a lo que contempla el ensayo esto es directamente ya con los tutores asignados el 19 el 10 de diciembre van a entregar ya el primer borrador igual al tutor iniciamos con el sorteo de las nueve materias y entrega del banco de preguntas para aquellos estudiantes que eligieron el examen complexivo cómo se va a realizar esta reunión para socializar las nuevas materias será mediante una actividad síncrona el 22 de diciembre tenemos ya la entrega del segundo borrador el responsable de esto es del tutor pueden reunirse por Zoom o pueden enviar al correo electrónico del tutor ya cómo planifique y organice el tutor de ustedes el 7 de enero tenemos el sorteo de las seis materias y la socialización de las cinco patologías que ustedes van a preparar para sustentar aquellos estudiantes que eligieron el examen complexivo sólo para esa modalidad son el sorteo de las asignaturas y la socialización de las cinco patologías igual esta actividad va a ser síncrona será por Zoom y será la revisión final de los trabajos de titulación con cada uno de los tutores acorde a la modalidad tesis o ensayo académico bien recuerden igual que ya estamos por culminar el ciclo académico y deben cumplir con cada una de las actividades que están establecidas en el cronograma académico tenemos el 14 de enero del 2022 ya en donde van a entregar ya el trabajo final el producto final y los tres ejemplares acorde a la modalidad que escogieron ustedes y según el caso que realizaron esto igual lo van a hacer ya de manera presencial lo pueden enviar al instituto quien coordina esto es del tutor porque el tutor es el encargado de entregar en la unidad en la coordinación de investigación igual recuerden que tienen que entregar el 16 culmina ya el ciclo académico para aquellos estudiantes que no suspendieron alguna asignatura ya pueden realizar el PAS y salvo empezar a realizar las firmas a recolectar cada una de las firmas en cada uno de los departamentos para que puedan entregar esto es hasta el 25 de enero y iniciamos ya con las defensas los trabajos de titulación del 2 al 5 de febrero igual se les enviará un cronograma se les envía un un correo electrónico en donde se indica la hora para que puedan realizar la sustentación por favor señorita Nora Davila su micro ya y tenemos la defensa del examen complexivo el 5 de febrero en donde rinden el examen en la mañana realizan el examen y en la tarde después de la de la evaluación la defensa de los casos clínicos las defensas de tesis ensayos y el examen complexivo va a ser de manera presencial y tenemos ya nosotros planificado ya realizar las incorporaciones el sábado 12 de febrero igual nosotros les enviamos un comunicado indicándole la hora para la ceremonia de incorporación para finalizar apreciados estudiantes quiero resaltar una frase de Mandino que resalta esfuérzate al máximo lo que siembres hoy dará frutos mañana nosotros como institución como instituto brindaremos el acompañamiento y el seguimiento a cada uno de ustedes para que desarrollen el proceso de titulación y adquieran el título de naturópatas cualquier duda o inquietud estamos a la orden para guiarles y para que cumplan el objetivo planificado gracias muchísimas gracias licenciada Gabin bueno para mí este momento es una mezcla de emociones sé que es igual para los para los profes que les hemos estado viendo durante estos tres años y sé que también es para ustedes ya estar tan cerquita ya de de graduarse de culminar esta hermosa carrera que ustedes han escogido creo que el tiempo ha volado y con este tiempo de pandemia creo que también no se ha se ha hecho como un poco más rápido también así que ya están a un pasito como decía la licenciada Gabin tenemos que ponerle nuestro máximo esfuerzo así que a darle con todo a ponerle ganas a ponerle esfuerzo que lo que ustedes hagan es la carta de presentación de ustedes no sé si tienen alguna duda más yo puedo hacer una pregunta mire bueno ya con José Luis Vítego muchas gracias estimada este comparto también la digamos la emoción todo lo que usted acaba de escribir parece que fuera ayer que usted mismo me contestara aquí un poquito diciendo matricúlense porque es un grupo bonito los estudiantes están emocionados bueno me animé y ya ve ya estamos hablando de texto gracias por todo tenía dos dos preguntitas mire con respecto a los requerimientos para postular para el ensayo yo tengo unos cursos de estos de complementarios que ustedes saben buscar uno cumple está en el rango y el otro estaba entre marzo y abril yo quería consultar la posibilidad de que digamos ustedes puedan considerar ampliar ese rango para que también se pueda incluir estos otros cursos que no sea desde julio de este año sino que un poquito más antes para que también podamos esos cursos que se tomaron puedan ser incluidos o puedan cumplir con este requerimiento de horas igual que por ejemplo los cursos de doscientas horas que se cogieron en años anteriores también son varios entonces yo quería solicitarle amablemente si pueden tener en cuenta esta cosa igual aún así me faltarían unas horitas más tendría que coger otro curso que ya estoy pensando lo cual sería pero no sé si pueden pasar de julio ampliar un poco el rango a meses anteriores para que estos también se puedan contestar esta era la una consideración estimada rectora la segunda es una función puntual con respecto al ensayo tenía entendido que el número de páginas era 40 páginas si de repente por alguna circunstancia veo necesario extenderme un poco ¿no es cierto? en el análisis de la temática etcétera etcétera a veces uno se apasiona con un tema y requiere más páginas es posible que eso sea así bueno muchísimas gracias José Luis por sus palabras todas estas resoluciones que se tomaron como lo dijo el ingeniero Ruález se hizo por reunión de consejo del órgano superior y ya se tomaron las decisiones entonces como fueron del ciclo anterior los cursos es por eso que no pueden ser tomados en cuenta sino a partir de julio y como ya se les había dicho las certificaciones de 200 horas esas se toman en cuenta todas las certificaciones que hayan tomado respecto ya se me olvidó la segunda pregunta cuál era con respecto al número de páginas de detalle con respecto al número de páginas perdón de páginas no es un número estricto ¿no? sino es más o menos lo que ustedes pueden desarrollar entonces pueden ser menos pueden ser por ejemplo unas 34 páginas pueden ser una hasta unas 50 páginas eso no no importa entonces pero más o menos es el estimado que ustedes tienen voy a dar paso a Irma Moreta gracias buenas noches doctora precisamente con respecto al ensayo el el tope de páginas es de 30 a 50 o de 35 a 50 puede ser desde 30 pero más o menos el rango es como 40 ah ya ok y otra cosa la licenciada Marcelin dijo que el documento de Paj y Salvo podríamos empezarlo a hacer desde el 16 de este mes de noviembre o diciembre no de 16 de enero porque el primero tiene que culminar sus asignaturas ah ya culminan el ciclo académico aprueban todas las asignaturas y ustedes ya pueden iniciar con el Paz y Salvo sí ah ya lo entendí más ok respecto al respecto al pago también ustedes pueden realizarlo con tarjeta de crédito si es que desean no sé si Alan está levantando la mano sí doctora la escuchamos Alan tengo una pequeña inquietud con referente a los tiempos doctora el tiempo para preparar por ejemplo el examen complexivo va a estar también entre el tiempo que nosotros preparamos para terminar nuestro ciclo porque vamos casi al mismo tiempo la verdad creo que estamos terminando el ciclo y a la vez vamos a tener que dar un examen complexivo o tenemos que también hacer el ensayo o la tesis entonces eso quisiera saber si que de pronto hay algún tiempo de preparación para esto porque vale recalcar también que la mayoría de los que estamos aquí presentes somos trabajadores también y el tiempo es un poco más corto gracias doctora sí bueno en este tiempo se va cortando los tiempos ¿no? pero hemos revisado y ustedes cuentan con el tiempo necesario para realizar todo de cualquiera de las modalidades que ustedes escojan igual como les había indicado para el examen complexivo se realiza primero un sorteo de nueve asignaturas luego tienen las seis asignaturas que se sortean tienen banco de preguntas de estas seis asignaturas también que se les que se les entrega y ustedes terminan clases el 16 de enero y la presentación del examen es el 5 de febrero así que si tienen casi un mes para irse preparando ya fuera de las clases ¿no? entonces lo que queremos es que no se vayan a retrasar en ninguna de las asignaturas sino que todo el grupo de sexto ciclo el día 16 de enero haya culminado con satisfacción todas sus asignaturas doctora me quedó una duda usted hablaba de usted me hablaba de las 200 horas para los del ensayo tiene que ser las 200 horas y también las 40 horas no solo son 40 horas ya porque yo hice leina ahora el 23 de octubre ahí ya sumaron unas horas sí porque también hice la certificación de terapias florales con el doctor Fausto claro por ejemplo ya usted ya cumplió los dos requisitos cumplió con las horas de talleres y cumplió con haber asistido a leina usted ya tiene los requisitos puede hacer ensayo doctora dígame ahora en el caso de que no tengamos todas las horas ¿cómo podemos hacer las horas que nos faltarían? ya tenemos nosotros hemos publicado nuestros talleres que estamos realizando ustedes tienen la opción hasta el 31 de diciembre de diciembre sí de haber terminado ya sus horas de capacitación si es que van a escoger la modalidad de ensayo si es que ustedes van a escoger tesis o van a escoger examen complexivo no tienen ningún requerimiento previo Ruth hola ¿cómo está? buenas noches una pregunta ¿cuántas horas nos van a dar cuando hicimos el curso de leina? ¿cuántas horas tenemos ahí? en estos deinas de titulación tienen 16 horas ah listo muchas gracias John Pardo buenas noches una consultita en el leina pues nos supieron manifestar que no bueno el haber asistido al leina pues ya nos daba la posibilidad de poder hacer el ensayo pero usted ahorita menciona que también hay que haber tenido unas horas de talleres esos talleres por ejemplo si es que alguna persona no tiene la posibilidad tiene que netamente pues dirigirse a la tesis o al examen complejivo ¿verdad? correctamente si se les había explicado en los en los deinas de titulación si se explicó esto para los dos grupos pero si como usted dice si no se cumple alguno de los requisitos entonces nosotros ya sabemos que no que no voy a cumplir ese requisito entonces tengo que ya prepararme para hacer la tesis o para hacer el examen complejivo porque el ensayo es como una manera de ayudarles para que sea más corto el trabajo que ustedes deben realizar pero es como como este beneficio porque ustedes ya han realizado los talleres previamente o han asistido a los a los de ahí otra preguntita doctora voy a darle paso a espéreme un segundito que estaba levantada la mano Gloria Pinta sí buenas noches doctora buenas noches con todos ahorita ya me ya me quedé más confundida Elena que hicimos la exactamente del 13 de julio del 2021 hasta el 17 ahí se nos daban 60 horas de práctica porque el total del tercer año nosotros tenemos que hacer 320 horas prácticas verdad ahí se nos habló que nos daba 60 horas e incluso ahí se nos dijo también que hiciésemos un video que contenga con la asignatura que más nos llamara la atención e hiciéramos y enviáramos a un correo de la licenciada Liliana que eso también yo creo que la mayor parte de mis compañeros lo harían y ahí se subía también con eso se completaba 60 horas eso fue en julio y participé en ese participé también en la inatitulación ahí usted nos acaba de mencionar que son 16 horas estamos hablando que tenemos 76 horas entre esos dos encuentros que hemos realizado y el resto ahora ahora sí le aclaro eso el eina que ustedes tomaron en julio eso no cuenta dentro de los einas que deben tomar esas horas ya ustedes tienen acreditadas las 60 horas de esas ya pasaron son de sus horas prácticas ahora eso ya concluyó eso fue para quinto ciclo ya concluyeron entonces ahora ya no tomamos en cuenta eso para los requisitos para realizar ensayo porque eso ya es de quinto ciclo claro eso se toma en cuenta de sus horas de práctica porque ustedes tienen que completar en este tercer año las 320 horas entonces ya de esa parte ya acumularon sus 60 horas también esto también los de que han tomado también les sirve para la supervisión de competencias también el 60 por ciento pero eso ya no tomamos en cuenta para el ensayo académico eso ya finalizó para su quinto ciclo nosotros ahora tomamos en cuenta todo lo que es de sexto ciclo entonces dentro de este ciclo podían haber tomado los dos de titulación que ya finalizamos la mayoría de ustedes ya lo tomó tienen tienen la opción de realizar también otro EINA que se va a realizar en el mes de noviembre el día 22 de noviembre del 22 al 26 de noviembre tenemos un EINA que ya no es EINA de titulación sino son de materias prácticas como el EINA que realizaron la mayoría de ustedes en el quinto ciclo entonces tienen la opción también quienes no hayan tomado quienes desean reforzar las prácticas tienen la opción de inscribirse en este último EINA que ustedes pueden realizar profesor Fausto Contero le doy la palabra gracias master Renatita compañeros muy buenas noches bueno simplemente para recordarles que nosotros constantemente estamos ofreciendo actividades de capacitación yo el día de hoy justamente les envié a través de la plataforma todos sus correos la información de las dos capacitaciones que estamos realizando durante este mes la siguiente semana la próxima semana va a ser el taller de elaboración de probióticos que tiene son 16 horas y la siguiente el de introducción a Ayurveda que también son 16 horas bueno y también les informo que durante el mes de diciembre nosotros vamos a desarrollar la certificación de 200 horas en masaje terapia de igual manera estamos unificando otros talleres o sea conferencias charlas de duración más corta que les pueden ayudar también a completar el número de horas así que por favor permanezcan atentos a las noticias que se les da porque también a través de sus correos electrónicos les estamos enviando constantemente la información de esas capacitaciones eso nada más gracias Renatito muchas gracias Faustito aquí hay una pregunta ¿cuál será el costo de Leina del 22 al 26 de noviembre el costo es el mismo que se tenía antes son 150 dólares y son los cinco días ¿cuántas horas tendríamos Renatita? ya de este EINA que viene así es ¿y sobre qué es ese EINA? perdón es ustedes no sé licenciada Gaby Macherlin si nos puedes ayudar con las con las materias que tienen ahí sí a ver el objetivo de este EINA del 26 al 22 de noviembre es fortalecer todos los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la carrera tanto asignaturas básicas como asignaturas de profesionalización entonces igual vamos a a conversar ya con ustedes igual y con el departamento de prácticas y vinculación si les podemos ayudar con lo que contempla a supervisión de competencias que es otro punto que ustedes tienen que cumplir y desarrollar para graduarse y sobre todo adquirir el título las asignaturas que vamos a desarrollar o observar son asignaturas de profesionalización iniciamos con también vamos a fortalecer el tema de de vinculación perdón de investigación entonces vamos van a tener acompañamiento y seguimiento para la construcción de su de su titulación acorde a la modalidad que eligieron y también las asignaturas que vamos a tratar es medicina oriental china vamos a tener masajes terapéuticos masaje clásico diagnósticos alternativos para que ustedes puedan como decía fortalecer cada una de las asignaturas de profesionalización igual recuerden que tienen que se les va a enviar ya la información a cada uno de sus correos electrónicos en caso de que estén interesados y quieran participar de este último EINA igual deben confirmar la asistencia y el pago hasta el 18 de de noviembre hasta el jueves 18 de noviembre se va a recetar las las inscripciones con el pago correspondiente quisiera saber Liz en cuántas horas tendríamos en ese en ese siguiente EINA ya recuerden que lo que contempla horas prácticas las personas que ya participaron en el EINA anterior ya fueron asignadas y ya cumplieron las horas prácticas como yo resaltaba van a tener ayuda y apoyo en la supervisión de competencias que es otro paso que ustedes tienen que adquirir para titularse referente referente a la supervisión de competencias en cuarto y sexto ciclo realizamos la supervisión de competencias quienes han participado en estos tres EINAS ya tienen cumplido el 60% de la supervisión de competencias lo que les queda es el 40% que son con las historias clínicas que trabajan con sus tutores bajo la supervisión de la licenciada Liliana Valverde entonces así completan ya la supervisión de competencias quienes no han asistido a ninguno de los EINAS tienen que seguir con el proceso normal de supervisión de competencias entonces esa supervisión se realiza es un examen práctico que realizan en la ciudad de de Riobamba entonces se tienen un día asisten y se les toma el examen de supervisión de competencias tenemos la última pregunta Nora Dávila sí yo había hecho la pregunta pero ya ya está respondida yo doctora yo mire ya díganme decían que por ejemplo solamente podemos poner de tal edad a tal edad cuando necesitamos hacer terapia por ejemplo solo de la edad de 20 a 30 por decirlo pero qué pasa si yo tengo una paciente de 20 otra de 30 y como son 10 puede haber hasta de 60 que realmente tengo yo ese tipo de personas porque yo no es que voy a o sea yo todos los días trabajo con gente de 10 años entonces yo tengo más prácticas que de las que uno se puede demostrar en papeles pero obvio como hago yo si yo quiero hacer mi tema por poner un ejemplo flores de bach pero atiendo hasta una niña de 14 y una señora de 60 años si nos dicen que solo debemos poner de tal hora de tal edad a tal edad ya si es preferible tener un grupo si usted va más o menos a realizar las tablas de estadísticas es de preferencia tener un grupo más pequeño o sea entre las variables que tenemos por ejemplo en la edad que sea más restringido ese grupo para poder presentar mejor los resultados sin embargo si usted quiere realizarlo de esa manera sería bueno que usted tenga por ejemplo 5 adolescentes que van a estar entre el rango de los 14 a los 19 por ejemplo y 5 pacientes que van a estar en el rango de los 50 a los 60 entonces así usted puede verificar o contrarrestar los resultados que usted obtuvo de sus dos grupos entonces tal vez decir las flores de VAC funcionan mejor o tuvo un mejor resultado en los pacientes de 50 a 60 años que en los bueno tiene que ser el mismo rango estamos poniendo 10 años que en los pacientes de 15 a 25 porque también si estamos tomando en cuenta en el un grupo 10 años en el otro también vamos a tomar en cuenta 10 años entonces eso sí pedirles que los temas estén correctamente planteados en el documento que se les va a enviar está cómo va su cómo debe ir el título que también se explicó dentro de los einas de titulación sin embargo tenemos una guía para la elaboración entonces ahí nosotros sabemos que el tema debe describir de forma clara y precisa y corresponder a un problema científico que vamos a investigar entonces debe estar qué plantea acerca de qué si se puede quiénes van a ser las unidades de estudio para qué se hace cuándo o dónde entonces dentro de las 15 palabras ser lo más específico lo más claro que podamos con nuestro tema doctora y eso sería una de las causas al hacer dos grupos el título va a ser más grande entonces por eso sería eso tenemos que verlo cómo plantearlo por ejemplo en el título nosotros no pondríamos la edad de los pacientes porque eso ya vamos a ver si nosotros solo vamos a hacer con un grupo de tal súper específico en adolescentes entonces ahí nosotros ponemos en el título en adolescentes pero si no va a ser algo centrado en adolescentes entonces no especificamos eso en nuestro tema sino por ejemplo flores de vac tratamiento con flores de vac para la ansiedad en la en el barrio Santa Elena de Guayaquil por ejemplo entonces ahí sí vale por ejemplo si yo digo tratamiento con flores de vac en la población de naranjal porque ya no pongo edades ni nada eso lo que le faltaría especificar es para qué usted está utilizando flores de vac en este caso para depresión para depresión para depresión y ansiedad tratamiento con flores de vac para la depresión en la población de naranjal está listo su tema exacto y ahí entonces pero dentro del ensayo ahí sí ahí ya tengo que especificar ya va especificando cómo usted va a desarrollar ah ya ya doctor esa era mi inquietud muchas gracias sí la pregunta a ver sí el taller de probióticos aún está o van a dar sí como les decía Faustito ¿qué fecha inicia? el día 16 o 20 es del 16 al 20 va a estar súper bueno y les invitamos a la conferencia que tenemos este día viernes esperamos que todos se unan el día viernes que tenemos una conferencia con la máster Lucía Fiados que nos va a hablar sobre microbiota una pregunta más ¿qué costo tiene el taller de probióticos? tiene un costo de 50 dólares ya listo muchas gracias ¿cuántos puntos nos da eso mi querido doctor? son 16 horas 16 horas ok listo ¿de qué hora es el taller que me dice de probióticos doctora? la conferencia que tenemos el día viernes es a las 7 de la noche esto es previo al taller que vamos a tener de probióticos va a estar súper buena la conferencia porque es con un especialista en microbiología que nos va a hablar sobre todo lo de microbiota ¿cómo es el tema Faustito? exactamente sí es microbiota de salud en tiempos de COVID-19 así que les esperamos este día viernes a todos ustedes muchísimas gracias por la atención prestada voy a dar paso a la última pregunta de Maritza y para cerrar ahora sí ya la la reunión doctora disculpe ¿en qué link entramos el viernes o nos van a pasar al correo? sí creo que ya está enviado a los correos ¿no es cierto? esta información ya fue enviada a cada uno de los correos de ustedes pero recuerden igual que yo siempre comparto a los a los presidentes de cada uno de los ciclos entonces yo le enviaré el link a la señora Nora Dávila para que le comparta todos igual a cada uno de ustedes de los números que yo tengo entonces les adjunto ok muy amable muchas gracias la última pregunta de Maritza y ahora sí para concluir este buenas noches doctora el taller de Eina que va a ver el que cuesta 150 dólares ¿cuántas horas equivale? ya este taller de Eina que tenemos usted me dice referente a los cursos ¿no es cierto? ¿cuántas horas sumaría? sí ahí sí les les debo para averiguar referente a los cursos porque de eso no tenemos la información lo que sí les puedo decir lo que les dijo la licenciada Macherling es que les equivale al 60% de la supervisión de competencias pero tendría que preguntar referente a los cursos ¿cuántas horas tendría? ¿si tiene o no tiene horas como curso? es importante resaltar que este Eina se va a asignar puntuación o porcentajes para la supervisión de competencias para que ustedes puedan adquirir las 40 horas para de capacitación continua para el ensayo es optar por los cursos de capacitación continua que constantemente estamos publicitando vamos a tener en noviembre diciembre y enero entonces estar atentos para que puedan cumplir con este requisito vuelvo a resaltar las personas que participen en este Eina serán para el 60% que tendrán en la supervisión de competencias y también quienes asistieron a los otros dos Einas que ya tuvimos en este ciclo también ya cumplen ese requisito además que cumplen el requisito de haber asistido a la Eina si desean realizar ensayo académico ya doctora y la y la casa abierta que tuvimos en Guayaquil también cuenta esas son horas prácticas no son horas de taller creo que son horas de vinculación recuerden que las casas abiertas son respuesta a los proyectos áulicos y viene a ser horas de vinculación cada uno de ustedes que participaron en las diferentes asignaturas van a tener 10 horas de vinculación con su respectivo informe y la respectiva evidencia de esta casa abierta y ustedes saben que deben cumplir 40 horas de vinculación también en este último año ya en sí para titulación cuántas horas necesitamos en total para titularse de vinculación o sea para realizar el ensayo mínimo 40 horas de talleres y haber asistido a ley 40 horas de taller los requisitos ajá gracias disculpe la la elena es del 22 al 26 de noviembre de noviembre el 22 al 26 de noviembre arrancamos con elena con sexto ciclo como les resalté deben inscribirse y pagar hasta el 18 de noviembre el jueves 18 de noviembre el último eina de sexto ciclo así que pueden aprovechar para venir y verse todos y y qué bueno o sea poder estar con los profesores podemos pagar unos días más para la cancelación o sea con que confirmen ustedes hasta el día 22 puede ser el el pago porque por cuestiones logísticas siempre se necesita tener ya ya el presupuesto ok muchas gracias muchísimas gracias a todos espero que estén muy motivados para ya sus titulaciones y cualquier cosa nosotros estamos a las órdenes siempre estamos prestos para darles la información que necesiten gracias a todos gracias Gracias.